... ... PUSA MADRE ¿Qué wey? Ay me bajé vida ¿Dónde está? Wey creo que se fue por debajo, vamos a salir por nuestra base No veas Si, va a estar tu computadora wey Vas a ver se te va a apagar por mal ¿Dónde está wey? En la torre de nosotros wey, en la torre Ahí, güey. Ah, chico, 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 chico. Ah, mira, me lo va a aplicar, jeje. Ahí acabó. Ahí está, güey. Tiene que se pase con ustedes. No manches, güey. Yo solo contra ustedes. Ah, les voy a decir a ver qué dice. No, no, no. A un Team Dematch para calentar. No, yo quiero un Ghost Mode. Estos, güey, no saben jugar Ghost Mode, güey. No, güey, yo no sé jugar Ghost Mode tampoco. Ahí aprendí. A ver qué onda, güey. A ver si... Si se unen, jeje. Fincha, al neck no les da, güey. No le va a dar, pues. No. No, güey. No, no, no le va a dar una madre. 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 Está FK. FK? Güey, a lo mejor fue al baño o algo así. No, la habló mi tía, güey. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí. Acabó el supremo. Sí, güey, hizo un premio. Bueno, no entran, no manches. ¡Qué dorro! ¡Qué tranza! ¡Cerdemos! Pues no sé, voy a seguir esperando. Vamos a perder la práctica, wey. Si puede, yo que ya estoy calentando ahora sí. Pues vente vamos los tres, wey. Vamos a buscar una. O vamos a crear una y... Y ya nos posamos todos del mismo lado. Como buen equipo. Síganme, voy a crear una nueva. Que sea de 14 jugadores, wey. Venganse, venganse, venganse. ¿De qué tengo ganas, wey? ¿De qué, wey? De una lasquita, wey. ¿Verdad que sí? Hay que poner una lasca, wey. Una ya. Una eliminación, wey. Dele, pues. Hay que invitar gente, wey. Ah, ustedes contra mí, ¿qué? Ya, dale, pues. Ella dijo, todos contra él. Arre. Le hizo de valiente. O te digan bits, no hay pedo, ¿verdad? Pero todos podemos aquí, las armas están en el suelo, wey. Todos podemos. Pero, wey. Se han probado el bits, eh. No hay pedo. Ahorita, wey, a ver qué sucede. Una las quita a la vieja escuela, wey. Vamos a la vieja escuela, pues. ¿Ya cargaron? Ya, wey. Ya, wey. Entró uno conmigo, wey. Al menos te salvó la entrada, wey. Ah, ven a matar. Ah, entró el pinche de pelos, wey. Ahora sí ya ganamos. Viene por el otro lado. Ah, wey. No mames, este perro. Mátenla. Ah, wey, tengo sed. Te mataron, ma. Ya, wey. Uy, te cae tu laptop y está bien cachonda. Ya sabes, wey, como yo. Se ve. Mierdico, bueno, wey. Es que entró un... Staff Sergeant. No, un pinche pequeño, wey. Con... Lo que sea y... Ya tenemos uno. La carnal, la carnal. Tenemos buen ping, tenemos buen ping. La carnal. Aquí está. Buen, qué pedra. le había bajado 20. Affirmative. Roger, de eso. Ya no, más pelos. Ya no, más segundos. Güey, se me trabo Se me trabo Eso es pretexto, güey, la verdad No, se me trabo, güey Eh, güey, esa ya la aplique yo hace rato Búscate otra frase Ah, güey, aguanta, perro Ah, no mames Dale, güey, nada más queda uno Uy, ya me dijeron ¿Ya qué? Buena, güey Activo ese, güey, activo el hack No por mucho tiempo, pequeño No, es que Pescibel mataba No, maluma Ah, güey, no mames Ah, güey, no mames Qualo es que, cabrón ¿Cuál es el güey o cuál? ¿Sí, güey? No, güey Ah, no, es guabi No güey Jajaja Me dejaron sin granada, wey No sean putos Sin llorar, sin llorar Loma, Loma Buena, wey, buena No, mami, ya son más, wey, ustedes Como debe de ser, wey Ya se me tapó, wey No se me tapó, no se me tapó ¡Firma en la caja! ¡Firma en la caja! Puta madre, ese wey verga, en la bici Aguas, morro Me voy a matar con los pichis monillos a la verga Ah, no mames, sí me maté Horas, wey Anda de loco el wey, eh Aguas, wey, que hay un... Ah, no, ya para qué, ya moriste, eh No, el chile si gana, wey Me la mamó, wey, se la mamó Bye mamás, gratis aquí, wey Ah, no Ya no, pero es tu oportunidad, amiguito Esto es de la ñonga, me dejaron sin granada Una mierda ¡Firma en la caja! Puta verga, no me mataron en la niña Wey, no me va a estar mal, al menos Vamos, pinche granada. Ah, güey, que... No te pagues la estreca. Ah, me lo ganaron, güey, que mala onda. Hijo de tu pura Hijo de tu pura Que es eso Ni yo se Hijo de la vieja Putos Me mato ese pendejo Ese soy yo wey No vamos a perder wey Tuvo el ace Ah no me quitaron el ace que mala onda Ah no manches Wey a quien estas disparando loco No se yo no me voy a salir para que no me maten wey Ya no tengo otra muerte wey Wey nada mas queda uno Tiene 100 de vida No wey No Wey Para quien sabe wey 2 9 wey que pedo Puta vida Vensela Madre No mames este cabron No mames este cabron Puta madre Wey de ghost mode Wey de ghost mode Dele yajo Todos luego se besan Dale wey Tu vas a estar con el pelo wey Ese wey es loco wey Eh con quien este no mames este Te va a dejar sin pelos en la lengua mijo Jeje Tiene muchos pelos en las manos eh wey Tampajero Tampajero El doctor mi hijo nombre El doctor pacas Casi que se ve su lavoro wey Y... ¡Para que te lo relámate! ¡Para que te lo relámate Nobody escoaa! Se semi muy frescoa Se salió un pechico, güey. ¿Me sacó? No, ¿verdad? No, güey. Sí, sí te sacó. ¿Sí me sacó? No, 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 se entró, güey. No, 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 no. Ah, sí, pinche pelas me llevó por detrás, güey. Ah, no la vi venir. ¿Cuántos no te hacen así de camper? No, no. ¿Cuántos no te hacen así? ¿Cuántos no te hacen así? ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Y qué? ¡El M12! ¡Sí! ¡Muy guay! ¡Ya me cagó la verga! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Que no hay resumida! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! La rosa es abatita, ¿eh? No mames, ¿qué va a estar pasando? Aquí hay una Se lo contaron, güey Esto es real, güey Buenas Porque necesitas demasiado el otro Claro, sí Yo también Ah, culero ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Gracias con un bale! ¡Mas gracias! ¡Suspire! ¡R ¿Qué onda con ese cartucho? ¿Lancha bombas? ¿Esto puede quedar de un lado? ¿Está bien? Se ve buena esa arma, nada, es que no maté nada ¡Lancha bombas! ¡Lancha bombas! ¡Lancha bombas! ¡Lancha bombas! ¡Chímicos! ¡Lancha bombas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estás a lo loco ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez? ¿Me quedan cerwey? No, no, a ver si no se pasa con las armas ¡Ah, güey! ¡Ah, pinches locos, güey! Está en mi 12S, me da de aquí que se pucó ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!